¡Hola chicos! Estamos aquí en un nuevo video. Este video se va a tratar de experimentar. Bueno, voy a dejarlo solo con la partida. Primero que nada, un saludo para Luciano, que es mi amigo de la escuela, y Esteban, mi primo. Así que vamos de intro del juego. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!